En primer lugar agradecer a Jansen por la invitación, excelente conferencia del doctor Juliado y pues en esta presentación vamos a tratar básicamente dos tópicos, estudios muy resumidamente sobre el impacto económico de los anti-TNF y los estudios en mundo real con Golimumab. Encontrar estudios sobre impacto económico no es fácil, sobre todo cuando se busca comparar terapias, tanto las que tenemos actualmente en el mercado, Infliximab, Golimumab y Adelimumab. Encontramos este estudio en el cual pretendía valorar costos asociados a la remisión sostenida, respuesta sostenida entre Infliximab, Adelimumab y Golimumab, comparado con terapia convencional para el tratamiento de colitis ulcerativa en pacientes moderados a severos. La metodología que se encontró es un análisis de costos por medio de un modelo de Markov a un año con más de 10.000 simulaciones, un ciclo de inducción a 8 semanas y 22 ciclos de mantenimiento. Los modelos de Markov son modelos que plantean hipotéticamente múltiples escenarios para poder sacar algunas conclusiones. Acá es interesante porque se tuvo de base los diseños originales de cada estudio, para Infliximab-ELAC, para Adelimumab los Ultra y en Golimumab los Pursuit. Este análisis de costos se incluyó medicación concomitante, inmunosupresores, corticosteroides, riesgo de infecciones serias, riesgo de eventos adversos y riesgo de hospitalización. Es muy necesario tener en cuenta el puntaje de mayo. Actualmente teníamos algunos inconvenientes en enfermedad inflamatoria intestinal o incluso encontramos que hay muchas clasificaciones. Entonces al tener tantas clasificaciones hay unos que les gusta usar una más que otra y pues actualmente la tendencia es a tratar de unificar para poder hablar el mismo idioma. Ya todos conocemos el puntaje de mayo, básicamente combinamos cuatro puntos grandes, la frecuencia de deposiciones, sangrado rectal, hallazgos endoscópicos y la valoración global del médico. El modificado nos incluye la parte endoscópica. Esto porque es importante. En los estudios que vamos a encontrar, ya sea de Infliximab, Adalimumab, Golimumab o Bediluzumab, siempre se va a tener énfasis en unos puntos muy importantes. Estos tópicos que ya Fabián había comentado también previamente, la remisión clínica y la respuesta clínica. Es muy importante tratar de aprendernos esto porque con eso podemos comprender mucho más fácil toda la información que nos dicen sobre los resultados en diversos escenarios. La respuesta clínica para recordar es la disminución más de tres puntos en el puntaje de mayo total y al menos mejoría en el 30% con disminución de más de un punto en el puntaje de sangrado. Y la remisión clínica, que el puntaje de mayo esté igual o menor que dos. Esto pues va a ser muy necesario para poder comprender lo que viene ahí. Muchas veces nosotros pensamos que una terapia nueva puede ser más costosa que otra y a veces uno tiene un temor en formular un nuevo medicamento por el impacto económico. Pero en estos estudios es muy interesante tener en cuenta la comparación que se hizo entre Golimumab, terapia convencional, Infliximab, terapia convencional, Adalimumab, terapia convencional y pues acá comparando Infliximab, Golimumab y eso. Es muy interesante ver que el tratamiento a un año, el impacto que podemos ver aquí las diferencias en favor de Golimumab versus terapias convencionales, es siempre impacta. Esto está basado básicamente en el modelo de salud canadiense y pues las proyecciones que se hicieron pues son bastante interesantes. Por ejemplo, un paciente con Infliximab versus Golimumab, el impacto es de 14.659 dólares canadienses, comparado ADA con Golimumab de 3.324 la diferencia. Entonces, esto pues permite plantear muchas veces que pues como vimos anteriormente el impacto de los antitenefes, todos realmente son buenos, todos muestran buenos resultados, ya sea con pacientes naivos o pacientes expuestos, pero cuando vemos la diferencia económica también puede ser una decisión muy importante para apoyar el sistema de seguridad social que tenemos. En esta gráfica pues vemos también, resumimos la tendencia de pacientes con Golimumab, pacientes con ADA y pacientes con Infliximab, el número adicional de remisiones y el costo pues la tarifa que va aquí de 1.000 hasta 3.300 más o menos. Esto hablando de remisión. Y esto en términos de respuesta a 8 semanas con los esquemas de inducción. Hay una diferencia muy importante en favor de las terapias con Golimumab. Lo otro es que los esquemas de inducción con Golimumab son mucho más cortos que los que tenemos para las otras terapias. Recordando nuevamente, cuál es el NNT de cada terapia en los diferentes estudios pivotales originales, con el ACT para Infliximab, el NNT de 4, para Adalimumab de 10 y para Golimumab de 5. Esto hablando en parte a respuesta y esto con respecto a la remisión. El NNT de 6 y para Adalimumab 12 y para Golimumab de 10. Siempre hay algunos sesgos en los diseños de los estudios y es muy importante tener en cuenta que la comparación de los pacientes cuando vamos a mirar una conclusión, los estudios originales hay un término muy importante que es el non-responder imputation y ahí es donde a veces uno cuando mira ligeramente los estudios ve que las respuestas son muy bajas en los estudios originales y es cuando a veces no se tiene en cuenta que existe esta parte en la estadística y es cuando siempre se le asigna el peor, cuando un paciente se pierde el seguimiento siempre se le asigna el peor escenario y yo creo que eso es lo que impacta en los estudios que tengan unos resultados bajos. Este estudio demuestra una clara ventaja en el costo por remisión y respuesta para Golimumab con escasas diferencias entre las dosis de 50 y 100 miligramos. Es uno de los pocos análisis de costos que se enfocan en resultados clínicos y no se tiene en cuenta niveles de calidad de vida. Es el único estudio de costos que tiene en cuenta el diseño de cada estudio en particular. Los resultados están acordes con las predicciones del NNT demostrado y los posibles beneficios en costo de efectividad. ¿Qué tenemos en el mundo real? Actualmente está muy de moda hablar del mundo real en Infliximab, Alimumab, Bedolizumab y realmente creo que estos son los estudios que se asemejan mucho más a nuestra realidad de pacientes y pues es muy importante saber tópicos, nosotros podemos empezar a crear nuestra propia experiencia real y como vamos a ver más adelante, los estudios que encontramos de vida real son estudios pequeños, incluso de centros grandes y pues eso permite construir nuestra propia experiencia. Esto es una encuesta de pacientes sobre la aceptación con el nuevo dispositivo de Golimumab. Comparan actualmente pues la satisfacción con respecto a los inyectores previos. Esto fue tomado más en el estudio de reumatología comparado también contra Adelumab y Atanercep y pues vemos que hay una buena aceptación con el PEN de autoaplicador que trae este medicamento. Esto es el estudio pivotal que ya lo mencionamos anteriormente, Fabián mencionó pues la respuesta clínica de 51 a 55 dependiendo de la dosis y la remisión clínica. En el mundo real la remisión clínica realmente es muy importante, este estudio de Castro Laria en España evalúa 23 pacientes con colitis ulcerativa de los cuales 7 eran naif y 16 con previa exposición anti-TNF. La remisión de esteroides a las 14 semanas es de 74%, lo que demostró Fabián anteriormente era generalmente alcanzada hasta 88% en el seguimiento a largo plazo con eso, varía un poco del diseño original del estudio. La respuesta clínica en pacientes naif es de 85%, la respuesta clínica en pacientes previamente tratados con anti-TNF es de 75%. Este otro estudio de Bosca Watts encontró 33 pacientes de los cuales 9 naif, 24 previamente con la exposición anti-TNF se mantiene una remisión de esteroides a las 14 semanas de un 69%, inferior a lo que demostramos en los estudios por suite. La respuesta clínica naif 66% y una respuesta clínica previa anti-TNF de 55%, que va más acorde pues con los otros datos. Esto es lo que realmente nosotros pretendemos en los cambios cuando iniciamos una terapia y pues obviamente el seguimiento cuando lo hacemos a intervalos muy largos, es muy difícil que nosotros podamos evaluar las terapias. Una de las principales diferencias que creo que tenemos en nuestro medio es eso, un paciente se inicia un tratamiento, no podemos hacer un seguimiento oportuno o las aseguraron, no le dan sus medicamentos oportunamente y eso se pierde obviamente hacer una evaluación mucho más objetiva y poder tomar una decisión a tiempo de cambiar u optimizar una terapia. Este estudio italiano, también de 33 pacientes, 6 con previa exposición anti-TNF, ellos reportan una remisión de 41.7%, una respuesta clínica naif de 50%. Acá es interesante, ellos demuestran que los niveles de calprotectin y PCR descienden, pero la parte clínica no va muy bien. Ellos en el análisis que hacen, tienden a prever que los pacientes previamente expuestos anti-TNF pueden tener algunos sesgos en la inclusión de los estudios. No todos se pueden objetivizar que sea por falla terapéutica porque el acceso a medir niveles anticuerpos es muy limitado en muchos países, no solamente en el nuestro. Y pues al parecer los pacientes que tienen mejor respuesta previamente con anti-TNF son los que han tenido intolerancia por alguna razón, por reacciones adversas de aplicación o ya sea con el inflixio con la delimumab. Y pues obviamente eso es uno de los mejores escenarios para tener en cuenta, no por falla terapéutica, sino por reacción adverso para poder cambiar una anti-TNF. En este estudio de TURSI es importante, es una respuesta clínica global del 34.8%, inferior a lo que se demuestra en los estudios originales. En este caso ellos ven que los pacientes que respondieron de este grupo, la gran diferencia es que al inicio tenían un mayoscore menor de 8. Entonces pacientes severos, hay que evaluar muy bien las características, pero al parecer esos pacientes tienen un mejor chance de respuesta y una tasa de remisión sostenida mucho más alta. Decíamos previamente que no existen estudios comparativos cabeza a cabeza de entre las moléculas. Es verdad, hacer un estudio completamente controlado no es fácil. Y pues este estudio de RENA fue un estudio prospectivo que comparó pacientes que ellos iniciaron entre Adalimumab y Golimumab. Un número pequeño de pacientes, fueron aproximadamente 41 pacientes lo que se comparó y vemos que la diferencia entre pacientes naif de 50% en remisión contra Golimumab 40% pero con una P no significativa. Los pacientes previamente expuestos anti-TNF, no hay ninguna diferencia entre las dos moléculas. Entonces, ¿cuáles son las principales fortalezas de Golimumab en el tratamiento de colitis ulcerativa? Podemos resumir esta pequeña presentación en una dosificación de 4 semanas, más como para el paciente, se hace de manera subcutánea, el esquema de inducción es mucho más corta que los otros esquemas que tenemos, tanto de Infliximab, Adalimumab o Adelizumab. Es una administración poco dolorosa por cambio en excipientes, baja incidencia de generación de anticuerpos, de una respuesta clínica a la semana 6, aproximadamente un 50%. No se necesita asociar con acetoprina, por lo menos no tenemos estudios que indiquen que acetoprina puede incrementar más la respuesta clínica. No se necesita monitorización en este caso para los primeros esquemas de inducción. Es un medicamento completamente humanizado y eso es un tópico que a veces nos da mucha intriga si va a haber un biosimilar o una copia para poder cambiar de terapia en esos pacientes, por lo menos en el corto plazo no vamos a tener este inconveniente. La evidencia en el mundo real con datos posterior al uso de autónomos anti-TNF es muy interesante y pienso que vamos a tener cada día muchos más datos originales y la tendencia y la invitación es que nosotros construyamos nuestra propia experiencia para poder reportar, para ver cómo es el comportamiento realmente de nuestra población, teniendo en cuenta que tenemos unos polimorfismos muy diversos a la población europea y a la población norteamericana. Muchas gracias. 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 Gracias.